Este viernes 26 de mayo regresa Marrons Promotions y Paco Percens para presentar peleas profesionales en el Gran Hotel Tijuana. Cristian Bacasegua en contra de Erick Omar López. Además de Alberto Moreno se estará enfrentando a Ronaldo Briceño. Regresa la Pantera Lorena Gutiérrez en una revancha contra Glenda Domínguez. Todo esto y mucho más en Vox a Logran este viernes 26 de mayo.